Hola que tal amigos de Zona Backland, bienvenidos a una emisión más de su programa preferido de YouTube, música, entrevistas y mucho más. Hoy estamos con una banda de grande, ya tenía mucho que no teníamos bandas grandes, creo que se venían programas con puros solistas o de dos. ¿Con quién estamos hoy mi querido Riggs? Estamos con Virus11, me la dejaste también un poco de aplausos. Para que vean que está bien informada. Es que después de tu speech, siempre avientas lo mismo, ya un año, ya cambia eso. Es que quiero que hables, quiero que hables, pero no interactúas amigo. Virus11, primero que nada, gracias por estar aquí en Zona Backland por su tiempo, por venir desde tan lejos y ahora sí es neta, si vienen de muy lejos, vienen de ya por Six Flags nos decían, ¿no? Por ser más o menos, esas zonas del sur. O sea, sí, imagina, nosotros estamos totalmente al norte, pegados al estado, entonces está cabrón, está cabrón, gracias por venir, por hacerle la luchita. Iniciamos por que se presente cada uno y que toquen la banda. Yo soy Juárez y toco la lira. Yo soy Yuri, disque canto y toco la guitarra rítmica. Yo soy Yuri, toco el bajo. Yo soy Pepe y toco la batería. ¿Quién es Virus11? Pues es una banda de marca de playera. Es un virus que debían infectarlos a todos de un poquito de energía happy punk. ¿Por qué, por qué Virus11? Lo de Virus igual le podemos entenderlo, ¿no? Pero ¿por qué el 11? ¿Por qué no dos? ¿Por qué no seis? Es que anteriormente la banda se llamaba VirusT, pero la neta, bueno, por el juego de Resi. Ajá, es lo que te iba a decir. Por el juego, de hecho. Pero vimos que está culero y... No se burlaban del nombre de su juego. Oye, ¿cómo se llama VirusT? Ah, como ese de Nelly, ¿no? Sí, ¿no? Eso menos. Bueno, ¿y por qué ahora 11? Es que escogemos algo que nos representaría algo significativo a la banda y pues... Hay varias, este... Hay varias situaciones que nos han pasado con el número 11. Ok. Estudiamos en la técnica 11 todos. En el 2011 prácticamente nos formamos. O sea, noviembre, estamos en noviembre aquí. Carajo, ¿eh? ¡Holy shit! ¡Holy shit! Sí, es un número como ya este símbolo. Cabalístico. Ahí está la palabra que estaba buscando mi querido Riggs. ¿Ya cuánto tiempo llevan juntos ahorita? Bueno, yo estaba chismoso como siempre antes. Exacto. Y comentaba que ya habían iniciado y terminaron y regresaron, así como las novias con las relaciones, más o menos. ¿Cuánto tiempo ya llevan ahorita de haber regresado? Así como banda formal, ya llevamos casi nueve meses. Estamos dándole desde febrero y pues está chido todo. No, la verdad, muy chingón, muy chingón. Y están chavos, así. Ustedes lo ve grandes, ve grande, pero no, no es tan grande. Todos tienen 18 años, ¿no? Exacto. Y la verdad tocan muy chingón, ya los van a escuchar ahorita. Ahorita, en un ratito más los van a escuchar. Y platíquenos un poquito de qué tratan las canciones o los temas que compone Virus 11. Para que la banda que no los tope, pues ahí cheque más o menos cómo está el cotorreo con ustedes. Pues hablamos de diferentes temas. O sea, tanto... ¿Zombies, no? No, de zombies. Ojalá. Buena idea. Hablamos también, o sea, de cosas que nos pasan, como decepciones amorosas y todo ese pedo. Pero también nos gusta hablar así como las cosas que nos molestan, como por esto. Por ahí no te hago como contenido social también, político y todo esto. O sea, como la industria musical, el gobierno, todas esas mamás. Todas esas chingaderas. Todas esas cosas que al mundo le cagas, ¿no? Sí. No, qué chido, la neta, que estando así como apenas 18 años, ya estén un poco, o ya estén conscientes como de la onda que está ahorita pasando. Y que más aún ocupen, pues, este, su medio, que es la música, para poder ahí como expresarse y también mover mentes, ¿no? Porque al final de cuentas creo que ese es el objetivo de hacer rolas con ese tema. Pues ahorita estamos grabando un EP que se llama Nosotros Somos. ¿Es el primero? Ajá. El primerito. ¿Cuánto falta? Porque nosotros siempre queremos que vengan con el disco y le regalen uno a la banda, ¿eh? Y había falta, ¿qué? En ese caso. 11 meses. 11 meses. 11 meses. Se llama Nosotros Somos. Nosotros Somos. ¿Cuántas rolitas trae? Trae 6 canciones y, pues, explica un poco de cómo somos nosotros, de ahí el nombre Nosotros Somos. Nosotros Somos literalmente, ¿no? Es como impregnar la esencia ahí de Virus 11. Muy bien, pero entonces tú eres el galán de la banda. Se supone. Se supone. Así me dicen. Ojalá. ¿Saben qué es clásico hacer una dinámica con todas las bandas y con ustedes? Vamos a hacer, creo que es la más moderna, la más nueva. Exacto. La más fresca que hemos hecho acá en Zona Backline. Se llama Es de Amigos. Explícala, por favor. A mí me gusta mucho esta dinámica. Una pregunta, por ejemplo, al buen Pepe acerca de tu nombre. Uriel. Uriel. Ah, sí, es que nada me acuerdo de Juan. Por ejemplo, algo de él, porque ya se conocen desde hace tiempo. Nos mencionaban que iban en la misma escuela. Vamos a ver qué tan amigos son, qué tan cercanos. Y el que no sepa la respuesta, tú vas a tener derecho o al que pierdas no se va a contestar. Lo van a pintar. Vamos a ver. La carita. Exacto, lo que quieran. Por ahí producción, si me pueden pasar el plumón mágico de Zona Backline. Y es mágico, güey. Sí, sí. No, no, es tinta que se puede quitar con. Con acetona. O acetona. Sí, sin pedos. Entonces, no se preocupe. Porque nos hemos pintado, nos hemos pintado. Sí, me imagino, ¿no? Sí. Se da mucho en las borracheras. Imagínate cómo se quedó dormido, entonces lo van a pintar. De hecho. Entonces, este, se la avientan, es de amigos, se conoce muy bien, me imagino yo. Y, pues, son preguntas que se deben, o sea, yo me sé de Rix todo. O sea, ahí. A carajo, carajo, espérate, güey. ¿Qué más, güey? Sí, eso. Entonces, se supone que son amigos y se deben de saber. A ver, inicia, por favor, mi querido Rix con el buen Pepe, ¿no? Mira, como tengo aquí a Pepe al lado, vamos con Juan, que está hasta allá, vamos esquina contra esquina. Ahora, la esquina contra esquina. A ver, dime, Pepe, ¿cuál es el nombre de la mamá de Juan? Se llama... Completo, completo. Completo. ¿Eso es amigos, Pepe? Sí, sí, sí. ¿Eso es amigos, Pepe? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, me lo sientes, ya se me olvidó. Mira, te la vamos a poner más fácil. El puro nombre, sin apellidos. El puro nombre. Sí, sí, me lo voy a esconder. No mames. No mames. Dijiste que eras mi amigo, güey. Jajaja. ¿Por qué lo bloqueé, Pepe? Tanto, cabrón. ¿Alguno de ustedes sabe? No lo diga. ¿Alguno de ustedes sabe? No sé, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 ¿No? ¿Entonces no? ¿Cómo ves, Interventor? El papá también cuenta. Híjole. Este... Podría ser, podría ser. Podría ser, si la tiene. Creo que sigue igual con el papá, eh. No, su papá se llama Eloy. ¿Eloy? ¿Está bien? ¿Se la pasamos, Interventor? Sí, sí. Está bien, está bien. Adivinó, adivinó, adivinó. Adivinó a mi papá. Señor Eloy, usted acaba de salvar al buen Pepe, que no fuera pintado. Ahora vamos con, pues así ahora con Juan, ¿no? Asia, ¿tu nombre, hermano? ¿Eddy? ¡Eddy! ¡Juan! Bien. ¿Cuál es la banda favorita? Así, la banda más que le mama, Eddie. Así, la número. Es que le mama. ¿Así? Si le mama. ¿Tienes una banda así, que es la que más te gusta? Sí, pues sí. No, bueno, es que es más que... Obvio, en todos los años que hemos estado juntos, pues... Green Day. ¿Green Day? Es lo correcto. Madre, si este plumón no se puede usar. Yo quiero ver pintados. Ok, ahora sí vamos con... Eddie. Eddie. Hacia... Uriel. Y... ¿A los cuantos años fue la primera banda de Uriel? Ah, no mames, a los 14. ¿Neta? Pinche madre, güey. Hay que hacer que se pinten, güey. Ey, esto sí es un amigo, sí es un amigo. Es que todas las bandas eran Poser. No, que es mi amigo, de la manera no sabía nada. La última pregunta. Después se hizo la banda. Ahora, Uriel hacia... Hacia... Hacia Pepe. Esta no muchos la han respondido. No la sabe responder. Se acabaron esa. ¿A los cuantos años Pepe empezó a tocar la batería? Ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Quiero ver, quiero ver picados. Quiero ver picados. Pepe aprendió a tocar la batería cuando estaba ensayando de secundaria, que es eso de los... ...12, 15. Tienes que decir una edad. 15. ¿A los 15? Bueno, amigos. Por primera vez, un buen aplauso. A ver, es un aplauso porque son amigos, de verdad. Se nota que sí son amigos. Sí. Y este plumón que se iba a estrenar hoy porque antes usábamos uno así más sencillo. De hecho. Yo quería ver este pintado en una cara. No se va a usar producción. Ahí va de vuelta. Es de amigos. Fracasó hoy, mi querido Riz. Sí. Se nota que la amistad sí está en virus 11, ¿no? Ya. Qué chido. Chavos siguen así echando todas las ganas. Y conociéndose bien. Tampoco tanto, ¿no? Porque luego sí ya conocen otras cosas, ¿verdad? Bueno, Riz. Sin comentarios, güey. Vamos a ver qué rolitas se van a presentar aquí en virus 11. Vamos a echarnos, dime que no. Y en el bonus, Urrutia. Ok, muy bien. Entonces vamos a dejar que se preparen. Y yo quería verlos. Sí me dolió no haber pintado a nadie. Sí me dolió. Pero bueno, vamos a dejar que se preparen, amigos. Y regresamos al musical de Virus 11. Un fuerte aplauso para ellos. Hola, somos Virus 11. Esto se llama Dime Que No. Y estamos en Zona Backline. Echale, Uri. Sé que tú no me quieres nada. Y lo mejor es que me vaya. Yo ya no quiero ver tu cuerpo. Pues al verlo siento miedo y mucho asco a la vez. Y seguía pasando el tiempo. Y yo te seguía creyendo. Tú me enamoraste con mis vidas. Ahora que voy de esa vida ya me suplicas perdón. Pues no. Y dónde está esa mujer tan linda y hermosa que yo conocí. Ya no puedo seguir así. Tú estás con otros y conmigo. Y conmigo también. Yo solo quiero informarte que he sido el único en amarte. Me hiciste daño con el tiempo. Y yo te seguía creyendo. Por favor dime que no. Seguía pasando el tiempo. Y yo te seguía creyendo. Tú me enamoraste con mis vidas. De que voy de esa vida ya me suplicas perdón. Pues no. Y dónde está esa mujer tan linda y hermosa que yo conocí. Ya no puedo seguir así. Tú estás con otros y conmigo. Y conmigo también ¡Échale Juan! ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde está esa mujer tan linda y hermosa que yo conocí? Ya no puedo seguir así Tú estás con otros y conmigo Ya no puedo seguir así Tú estás con otros y conmigo Y conmigo también Y bueno amigos Acabamos de escuchar a Virus 11 Otro fuerte aplauso para ellos Rifado, rifado, toda la actitud Happy Ponca aquí al buen Richie ¿Te puedes decir Richie ahora? Ya ni pedo güey, ya lo dijiste Siempre disfruta cuando vienen este tipo de bandas ¿La disfrutaste hoy? Ya, ya, no, aparte se ve que traen el mero punch Y están muy acoplados, está muy chido La verdad me gustó muy bien Y si son amigos, sigo diciendo que si son amigos Pero bueno, ahí si quieren decir sus redes sociales Para la banda que los quiera contactar Hola, este Pues primero gracias por la invitación Sonar Backline Y este Y vamos a estar el 28 Vamos a estar el 27 Ahí en un bar por la Condesa Ahí lo pueden checar Noviembre No, de diciembre De diciembre Píntalo güey, píntalo Por pinta Y luego este Toda la banda se quedó con ganas de ver pintada Pues esperen el lanzamiento de Nosotros Somos Ya casi está Nuestras redes sociales Pues aquí las ponemos aquí abajito Aquí está apareciendo sus redes sociales Y si usted está viendo esto ya después del 27 O 28 Oh, ta madre Te voy a pintar Del 27 Pues no se preocupe Porque vamos a poner el flyer ahí también En la página de Sonar Backline En el Facebook Y bueno, Virus11 Mucha suerte de verdad Todo el éxito del mundo Traen una música muy chingona Muy bien hecha Esperemos El EP Puedo aquí presentar En Sonar Backline Y esperemos que estén de vuelta acá con el EP Sí, claro Para la banda Y bueno, amigos Ahí estuvo la entrevista en Sonar Backline Recuerda que si tú tienes una banda Y quieres aparecer acá ¿Qué tienen que hacer, Rix? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Primero que nada Comprarnos comida Y chelas Tienen que asesinar a un macho cabrío Y sangre de bebé No, mandanos un correo Aquí es Sonar Backline ArrobaGmail.com O en el Facebook Aquí es Facebook.com Diagonal Sonar Backline Mándenos un inbox Como dice la chaviza Un inbox Así dicen ustedes la chaviza Un inbox ¿Cuántos años tienes, güey? Yo, 28 Así se te ve, güey Un inbox Y por ahí les contestamos rapidísimo Amigos, también no se olviden De visitar la página www.zonabackline.com En donde ya va a estar La sesión De Bebysons ahí Yeah, carajo Unas fotos ahí El contacto del buen Pepe Que es el galán de la banda Yeah, va a estar su WhatsApp ahí Si usted quiere que dejemos su Facebook Póngalo en los comentarios Y le dejamos el Facebook de Pepe ahí Amigos, ahí estuvo la entrevista Otro fuerte aplauso Para despedir a Bebysons Esperamos que le hayan pasado chingón Si, está chingón el desmadre aquí Gracias, gracias Y bueno, ahí estuvo la entrevista Hasta la próxima Yeah El rock and roll Claro Todo lo que se ofrezca Sí, lo distrayendo, güey Cabe destacar que Riff Ha tenido ya muchas bandas Que también ustedes que nos siguen Han visto acá Como por ejemplo Maniquí Maniquí se me hace una gran banda Gran banda La neta, si aquí dile al buen Riff Que es grande Sí, sí No, bebelas que sí